Para enfrentar el COVID-19 hasta la fecha, las aseguradoras de riesgos laborales han invertido cerca de 139 mil millones de pesos en la compra de elementos de protección personal para los trabajadores del sector salud. Esta destinación de recursos ha aumentado el presupuesto mes a mes en un 23% en promedio. 68 millones 902 mil 326 elementos de protección personal fueron en total entregados al talento humano en salud que ha estado sirviendo durante la emergencia sanitaria. En el último mes, las ARL incrementaron en un 34% más las dotaciones de elementos de protección personal en comparación a meses anteriores. Esta ampliación coincide con el fin del aislamiento obligatorio y la reactivación de nuevos sectores de la economía. Cerca del 66% de los elementos de protección personal fueron entregados en los territorios de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. Desde el Gobierno Nacional continuamos liderando los procesos de protección de nuestros héroes, quienes trabajan día a día para hacerle frente a la pandemia por el COVID-19 y cuidar de la salud de todos los colombianos.